Buenas y santos días. De nuevo aquí con otra interesante entrevista de mañana con una periodista comunicadora y un tanto que yo la reconozco como influyente en su opinión porque Altagracia Salazar ha recorrido todo un trayecto de la comunicación nacional y ahora a través del Facebook y las redes sociales, pero de un ambiente de análisis serio como periodista. Buenos días, gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación en De Mañana. Somos una familia de Telenor, de 7 a 9, todos los días de lunes a viernes, un programa de análisis e entrevistas. Gracias. Tenerte a ti aquí con nosotros, vamos buscando tu opinión en torno a lo que has vivido en los últimos tiempos y cómo estás haciendo tu labor de comunicadora y de periodista. Buenos días. Buenos días a todo San Francisco, Macorís y a la región nordeste. Un abrazo a toda la gente de Telenor donde me siento como en mi casa, me siento como en casa y aquí estamos haciendo el esfuerzo que uno cree por el país mejor. Bueno, debo de preguntarte, sabemos que ha estado en muchos medios, aunque aún mantiene, creo que con Fox, ¿verdad? En algunos análisis, según pude ver. Pero, ¿tu salida de los medios responde a aspectos de limitación o de represión del derecho de expresión y difusión del pensamiento en este orden político que tenemos? Yo creo que mi salida de los medios obedece al control que tiene el aparato de cooptación del gobierno sobre los medios de comunicación. Y eso es muy grave porque ocurre en un momento en que la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos en Santo Domingo, están quebrados. Dios. Y es una curiosidad que los medios de comunicación se plieguen a los designios del poder en un momento en que están en crisis económica. Técnicamente, en Santo Domingo hay dos periódicos que no dejan pérdida. Que son los dos gratuitos. Teleantilla virtualmente ha cerrado sus operaciones compartiendo con Telesistema por problemas económicos. Y realmente hay muchos problemas en los medios de comunicación. Y eso ocurre en un momento en que el gobierno invierte 13 millones de pesos diarios en publicidad. ¿No se comprende? ¿Se supone que está llegando a esos medios o a los medios y los trabajadores de la prensa están viviendo? No está llegando a los medios. Está llegando a gente que produce información en los medios de comunicación. Entonces, ese aparato de coactación que ha coctado a opinadores, y lo digo con mucha responsabilidad, porque yo soy periodista. A mí me irrita a veces, hasta cuando me dicen comunicadora, porque yo digo, bueno, yo fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudié comunicación social. Tengo un posgrado de una universidad importante, entonces, yo que lo que soy es periodista porque estudié eso, y una persona que se pone un vestido corto y yo somos iguales, somos comunicadores, los dos no, pues yo soy periodista. Entonces, gracias por la aclaración a nosotros, no cometer el error del llamante. Yo soy periodista, pero ese sistema que ha coctado periodistas, productores de televisión, productores de radio, y que ha habilitado una categoría nueva. ¿Cuál es? Los, ¿cómo es que se llaman? Los microempresarios de la comunicación, que son la gente que hace activismo en redes sociales. Esa gente ha coctado todo el espacio de la comunicación en la República Dominicana. Y esa es la manera que tiene el gobierno de Danilo Medina y el poder de controlar los medios. O los oyes a ellos o no oyes nada. Pues mira, se hace necesario preguntarte, tu clase, ¿cuál es la reacción y si ha sentido el apoyo de la clase periodística del país? Y sobre todo de la CIC, que vive procurando en la América Latina, en el mundo, la protección a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Mira, yo no quiero quejarme. Yo he tenido la solidaridad de quienes esperaba. ¿Eso te basta? Sí, eso es suficiente. La verdad es que nos preocupa porque en la procura de tener un Estado social democrático y de derecho, escuchar de ti y ver los límites que tiene la comunicación o los espacios donde hacer comunicación. Y sobre todo de expresar y tener un orden crítico, no personal, sino crítico, personal, de lo que está sucediendo. Claro. ¿Esa opinión te ha valido o te ha limitado o sientes que estás llegando a la gente que aspiras llegar en tu opinión, en la información que transmite a través de las redes sociales? No, no es igual. ¿Admite no es igual? No, 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 yo estoy muy clara. O sea, yo creo que los medios son los medios. Y no es lo mismo tú transmitir por una antena y transmitir por un sistema de cable que transmitir por las redes sociales. Obviamente yo soy una persona privilegiada porque mucha gente me sigue a través de YouTube y eso es un privilegio. YouTube me escribió y me dijo que a ellos les sorprendía la cantidad de gente que me veía ahí en vivo sin ser un acontecimiento. Sí. Lo que pasa es que ellos no comprenden de dónde provienes y qué ha sucedido para que tú estés ahí. Tú sabes que ellos le dan seguimiento a la cosa y entonces me escribe una persona y me dice que normalmente la cantidad de gente que se conecta en vivo en YouTube no es. Es en una gran cadena o una cosa así. Pues eso es bueno. Y eso es bueno. Sin embargo, eso no es. El que quiere llevar un mensaje tiene que llegar a través de los medios que existen y que son. Las redes sociales son una cosa que se llama comunicación alternativa, que yo siempre bromeo. Porque mi tesis de grado fue la comunicación alternativa en 1982. Pero no existía esto. Nada de eso, pero yo planteaba que a falta de acceso a los medios tradicionales la gente podía utilizar. ¿Estás padeciendo de tu propia tesis? No, porque en la época en que yo escribí mi tesis no había redes sociales. Yo planteaba otras opciones, pero sucede que ahora a mí me ha tocado buscar otras opciones y es para mí muy interesante. Bueno, parece que se comprueba. Tu tesis tiene entonces un grado de fundamentalización. Dos fundamentos, sí. Pero allá, ¿en aquella época? 1982. Me sorprende. Debo hacer, me permite. Se llama así la comunicación alternativa. Mira, una cosa. A partir de la salida de algunos comunicadores de la Z, dicen que tú estás preparando y que es posible que esté en un programa en la radio. ¿Es cierto? Sí, el 3 de junio comienza. Pues eso nos satisface. Si el 3 de junio, alguna de las personas que trabajaron en la Z, hay que decir que yo no me siento gente de la Z, yo tuve un accidente de tres meses y medio en la Z. O sea, yo no soy una persona que, yo no dejé un amigo en la Z. Porque tuve tres meses que entraba ahí, salía y me iba. ¿Cumplía con tu rol? Con mi rol y me iba. Y me contrataron para tres horas y después como que tres horas era mucho y fueron tan buenos que me bajaron a dos antes de sacarme. Entonces, yo coincido con gente como Nieves, como Andrés, Fafa. Entonces, tratamos de buscar un bloque, no lo encontramos. Entonces, yo voy a estar en la mañana en la emisora Estudio FM. Se va a retransmitir para acá, para el Cibao, en otra emisora que todavía yo no sé cuál es el nombre. Ya no hará llegar la información. Y vamos a tener en la mañana una revista informativa, va a estar conmigo Carolina Santana que va a debutar en la radio. Y los otros compañeros van a estar en el horario de la tarde. Si logramos un momento juntarnos, porque vamos a estar en emisoras distintas, porque no conseguimos las cuatro o cinco horas de horario a las que aspirábamos para rotarnos en ese tiempo. Pero sí, volvemos en junio. Bien, hay algo entonces que debo de preguntarte. Ahora en tu inclusión en las redes sociales, transmitiendo tus consideraciones, tu espacio de análisis y de criticidad de lo que vive la sociedad dominicana y lo que ha acontecido. Los bloqueros, como le llaman, compiten directamente o tienen un espacio que se podría decir que válido para el desarrollo de la sociedad en estos momentos. La república dominicana reproduce, cada aspecto de la vida dominicana reproduce el desastre institucional que es la vida dominicana. En la mayoría de los países del mundo, el bloguero es una persona crítica de la sociedad, de lo que está pasando, que no tiene espacio en los medios tradicionales y recurre a eso. Pero aquí ocurre que de la misma manera en que se controlan los medios tradicionales, se controlan los alternativos. Y en líneas generales, la gente que influencia en los medios alternativos hace lo mismo que hace en los medios tradicionales. Danilo es bueno, o el entretenimiento vacío, o la búsqueda de... Mira, hay una cosa que es muy perjudicial de lo que son las redes sociales y eso es la búsqueda del like. Alguien escribió un merengue de eso, ¿no? Sí. O sea, yo lo que soy es periodista y soy periodista profesional. Entonces yo en las redes sociales no me puedo quitar el uniforme de periodista profesional. Yo tengo que actuar con la misma profesionalidad que si tuviera delante de este micrófono. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que está en las redes sociales por un tema económico? Porque da dinero. Crea mensajes que cree que le gustan a la gente sin importar el efecto que tienen la gente. Cuando tú ves las cosas que tienen mayor demanda en las redes sociales, es lo grotesco, lo morboso, lo que no educa, lo que hace daño, lo que lesiona derechos. Altagracia Salazar nunca va a estar en eso. Yo voy a seguir con un público remitido a lo que tiene que hacer un periodista. El periodista está para defender el derecho de lo que no se pueden defender, no para violárselo. Muy bien, Altagracia. Finalmente, quiero recoger de ti la opinión. ¿Qué está viviendo la República Dominicana en el orden político partidario? Y el uso de los mecanismos jurídicos que tiene el país a raíz de la nueva constitución del 10, sobre todo las acciones de inconstitucionalidad. Hay una ley que tenemos que es para tenerla, porque era necesario tenerla, aunque no es la ley que queríamos. Estos aires que está viviendo el país de uso, ¿se puede pensar que es uso excesivo de mecanismos jurídicos por parte del partido? ¿O es realmente que existe problema en esas leyes que no resuelven? Mira, yo estoy segura que no hay otro país en el mundo donde un presidente dice que va a violar la constitución, como lo dijo Danilo Medina aquí en varias ocasiones. ¿Y a cualquier costo? O sea, no puede haber muchos países en el mundo donde el presidente dice, yo voy a violar la ley fundamental. Y después de que en este país el presidente dice que él está dispuesto a violar la ley fundamental. Eso es grave. Ya, aquí no hay una institucionalidad mínima. Dios. Aquí no hay una institucionalidad mínima. Lo único que yo quiero, y quisiera de verdad, es que mucha de la gente que por disfrute cree que se puede violar todo lo institucional, algún día le toca que le violen a él. Estoy contigo. Una, te voy a hacer como Danilo no ha hecho al país, que ha dicho que es final. Un final final. Un final final ahora. Son muchos los comunicadores comprometidos con el gobierno. Faride consiguió una certificación de la Contraloría que dice que el gobierno gasta 13 millones de pesos diarios en publicidad, de lo cual el 95% es a influencers y gente que tiene cuentas fantasmas para publicitar al gobierno. Bueno, esa misma es la proporción de gente que está comprometida con el gobierno. 95%. Bueno, gracias, Alta, gracias Salazar por permitirnos conversar estos temas. Y esta anterioridad es también porque nos preocupaba el paso a las redes sociales luego de los medios de comunicación. Pero qué bueno que vas a volver a otro medio. Ahora vuelvo a los medios el 3 de junio y próximamente otra vez a la televisión. Qué bueno. Gracias a ustedes, amables televidentes, desde mañana por estar ahí como siempre. Espere más contenido que tenemos preparado para ustedes. Gracias. 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 Gracias.